MOTOR EVOLUTION Iker y Guillermo Echeverría, emplearon al 100% dicha premisa para la conceptualización, creación y materialización de su sueño llamado Bull 05, un auto de carácter lúdico, deportivo, ágil y que según sus especificaciones promete ser muy rápido. Empecemos por el principio, siempre es una buena idea hacerlo así, para no confundirnos. El proyecto nace en una hoja de papel, en donde el equipo creativo de Bull proyecta un biglaza con un solo objetivo. Ser rápido y sobre todo distinto, el auto debía tener medidas y cotas específicas, que remitieran a los autos Can-Am de los años 70, como el McLaren M8F, Porsche 917, o inclusive el Lotus Europa, con motor arte en el que el padre de los hermanos Echeverría cosechó muchos triunfos en México, incluso venciendo a poderosos Porsche 911 con mucha más potencia. Los hermanos Echeverría hicieron alianzas estratégicas con compañías de renombre internacional para el diseño y fabricación de cada uno de los componentes del Bull 05 a través de Eche, su agencia de diseño. Tenían muchos cálculos matemáticos y ya habían decidido la planta de poder, lo que más se acercó a las expectativas de desempeño fue un motor Ford, de 2 litros de la línea EcoBoost, es decir turbo cargado, un propulsor de aluminio, con mucha tecnología, pequeño y sobre todo eficiente y poderoso, se eligió una transmisión tradicional, es decir con un pedal de embrague y 6 relaciones accionadas manualmente por una palanca al piso, también de origen Ford. El tren motor iría montado en posición central trasera. La suspensión trasera debía ser independiente, al igual que la delantera, y como el espíritu del 05 estaría en la pista, todas las partes y componentes debían ser de fácil acceso para su puesta a punto, y en dado caso su rápida sustitución, se pensó por ejemplo en que la mayoría de los componentes de la suspensión fueran iguales en ambos ejes del auto para simplicidad de diseño y operación. La estructura, monocoque. Lo primero que debía tener el 05 era una enorme rigidez torsional, para soportar las altas exigencias de una pista, pero también debía ser ligero, así es que se optó por construirlo con una aleación de aluminio 6061, T6, compuesta por silicio, hierro, cobre, manganeso, magnesio, cromo, zinc, y titanio, y que tiene especificaciones aeronáuticas dada su dureza, resistencia a la corrosión y una gran ligereza. Todas y cada una de las partes fueron extruidas, pegadas y atornilladas, además del uso de paneles de onicom de la misma aleación creando así el alma del auto, incluso en la conceptualización del diseño, se pensó en las partes más susceptibles a sufrir daño en un accidente, dichas partes pueden ser fácilmente sustituidas por una nueva sin necesidad de modificar en nada la estructura original. En los prototipos finales se logró bajar de la barrera de los 80 kilos el peso del chasis autoportante, en donde de una forma muy limpia y simple, se fueron adicionados los componentes como la suspensión de doble brazo, ya en las cuatro esquinas, los radiadores y la planta de poder, todo unido con tornillería de titanio. La carrocería fue conceptualizado en México y posteriormente una renombrada casa de diseño en Turín, cabe mencionar que la misma casa de diseño realiza trabajos para Audi, Lamborghini y Ducati. Toda la concepción digital fue supervisada paso a paso por los ojos de sus creadores, teniendo siempre en mente los detalles de aquel Lotus Europa en el que su progenitor humillaba a sus contrincantes, el bajo centro de gravedad y la simpleza de líneas, hacen del diseño del Bull 05 un auto agresivo, pero a la vez bello, con toques distintivos interesantes. Bull eligió un concepto que expresará la idea más pura de un deportivo, convertible, sin puertas, con superficies limpias y bien delimitadas. Estas superficies trabajan en contraste con los gráficos negros en la zona de la cabina y en la banda perimetral que rodea el auto, acentuado en las cuatro ruedas. La piel del 05 está hecha con la técnica RTM, Resin Transfer Molding, compuesta resina y plásticos reforzados y RIM, Reaction Injection Molding, en las fascias, aunque podrá adquirirse una de fibra de carbón con un cargo adicional, lo interesante del diseño es que hace del flujo aerodinámico un aliado que asiste al agarre, por ejemplo el piso es completamente plano y en todos los flancos encontramos difusores, splitters, que guían al viento que circunda por la carrocería de una forma óptima y que además ayuda a tener los sistemas de enfriamiento y frenos frescos en todo momento. La parte trasera es una en las que más se trabajó en la distribución de flujos, ya que en la parte baja hay un difusor y en la parte más alta se encuentra un deflector. El diseño es limpio y a simple vista, nos oculta elementos vitales para poder circular por la calle sin infringir el reglamento, cuenta con una óptica completa en LED, la parte frontal da cabida a 3 unidades independientes con luz alta, baja y de posición, y en la parte trasera alberga 2 pilotos con las luces de freno, niebla y reversa, y como mero dato cultural el diseño de la iluminación, además de los rines y las llantas, es de las pocas circunferencias completas presentes en las formas del auto. Para completar el diseño exterior del Bull 05, se optó por unos rines de aleación de aluminio monoblock de 17 pulgadas para el eje delantero, que calza llantas Michelin Super Sport de 205,45 y unos de 18,235,40, para el eje posterior, que huelga comentar es el que recibe los 285 caballos de fuerza, de poder de la tracción emanada del motor central. Pero ya que estamos metidos en eso, hablemos un poco del sistema de frenos, unos Willowot de 4 pistones por rueda, en el eje delantero son discos flotantes, ventilados y perforados de 310 milímetros, mientras que para el eje trasero con las mismas especificaciones, solo que un poco menores, de 280 milímetros de diámetro, pues recordemos que al momento de frenar la transferencia de peso siempre es hacia adelante, por ello el mayor diámetro. Los fabricantes nos comentan que en pruebas lograron detener al Bull 05, de 100 kilómetros por hora a 0 en 31.6 metros, ¿cómo lo logran? La respuesta es muy simple, con el bajo peso del vehículo, tan solo 695 kilos, y bueno ya que sabemos cuánto hace de 100 a 0 la pregunta obligada es, ¿cuánto tarda el Bull 05 en hacer el 0 a 100 kilómetros por hora? 3.7 segundos, según datos oficiales, ya lo constataremos pronto en una futura y prometida prueba de manejo. El habitáculo. Otro de los detalles que más pensaron los creadores de esta barqueta fue el interior, ya que al ser un vehículo descubierto la simpleza era una obligada constante, como en el resto del auto, aquí no esperen encontrar mayores comodidades, ni aire acondicionado, navegador o una interfaz para el hipo. El cuadro de instrumentos es completamente digital con un centro de adquisición de datos, y que grafica primordialmente el rango de giro del motor, al centro encontramos una consola que baja desde el tablero hasta la pared de fuego trasera, en ella se localiza el interruptor principal, el cortador de corriente y otros switches para las funciones básicas de aspecto muy clásico de cola de ratón, pero adquiridos de un proveedor que los fabrica para helicópteros, por lo tanto la estancuidad y la resistencia a la humedad, están casi tan certificadas como un buen cronógrafo suizo. Un detalle que es simplemente genial en el Bull 05, es la adición de una cámara HD fija, situada en la parte central más alta del auto, entre los ocupantes y justo debajo de la toma de aire por donde el motor respira, la parte más creativa, es que el conductor tiene acceso al botón de la cámara desde la consola, es decir puede manipular la grabación, estando perfectamente sentado y amarrado con un arnés de 4 puntos en el asiento de fibra de carbón, la tarjeta de memoria y el puerto US, están al alcance de la mano y los receptáculos también son contra agua, para bajar el video a una computadora portátil solo hay que extraer la tarjeta, o conectar un cable. FATS del Bull 05 Edition 1 Datos oficiales Velocidad terminal 245 kilómetros por hora 0 a 100 kilómetros por hora 3.76 en a 0 kilómetros por hora 31.6 metros precio 109.900 dólares Significado de la palabra Bull Vehicles of Ultralidware Tan High Performance Vehículo ligero de alto desempeño Conclusión Gran Bretaña Gran Bretaña es el centro del automovilismo deportivo, que bueno que lo hicieron aquí. Contadita la información de los señores de Autocosmos.com Les damos las gracias, Les dejamos los links con la información y hasta muy pronto amigos.